El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, y el andaluz, Diego Valderas, han presentado hoy en Málaga la candidatura de su formación a esta provincia, al Parlamento Andaluz. Valderas ha reprochado al Gobierno Central que se ponga al lado de las multinacionales farmacéuticas al pedir a la Junta que pare la subasta de medicamentos. El coordinador andaluz de Izquierda Unida, a preguntas de los periodistas, también ha criticado que el responsable de los empresarios, con sus declaraciones sobre la regeneración política. No se preocupa nada por ello, sin embargo, en el año 2008... Lo que ha hecho el señor Herrero es destaparse y claramente quitarse la careta y decir que va a votar al Partido Popular. Y si los empresarios dicen que hay que votar al Partido Popular, sobre todo los grandes patronos de Andalucía, nosotros tendremos que decirle a los jóvenes, a los que pasan y sufren la crisis, a los trabajadores y trabajadoras, que hay que votar, lógicamente, una alternativa de izquierda.